Culiatán, Sinaloa, los aspirantes a la presidencia municipal de Culiatán, Carlos Arturo García, Jesús Estrada Ferreiro, Jesús Valdés Palazuelos y Robespierre Lizarra Gaotero, están confirmados y preparados para exponer sus puntos de vista en el debate de ideas y propuestas 2018, encuentro impulsado por el debate y ADN informativo MX, el ejercicio democrático se desarrollará el 25 de junio a las 11 horas en el Museo de Arte de Sinaloa, Massin, ubicado en Calle General. Vuelna Tenorio, dentro del primer cuadro de Culiatán, y contará con una transmisión completamente en vivo a través de la cuenta de Facebook del debate, foto, archivó en una reunión previa con los representantes de los cuatro candidatos, celebrada en instalaciones del periódico El Debate el 14 de junio, se concertó el orden y los tiempos de participación durante el debate de ideas y propuestas 2018, el cual será idéntico en todos los bloques. De acuerdo con el sorteo ejecutado, empezará Jesús Valdés Palazuelos, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, seguido de Carlos Arturo García, Partido Independiente de Sinaloa, Jesús Estrada. Ferreiro, Morena, Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Social, y cerrará con la intervención de Robespierre Lizárraga Otero, Partido Sinaloense, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En esta nota, debate de ideas y propuestas 2018 candidatos a la Alcaldía de Culiacán transmisión en vivo próximo 25 de junio.